Nicanor Desastre con maritos tienen que volar toditos Maritos desde patria igual que toda la latra Maritos desde patria igual que toda la latra Ibaruan ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches El placer de compartir con todos ustedes otra edición de nuestro recuento de las noticias a partir de este momento Judith, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Diego, teleaudiencia Lunes 29 de julio ya va llegando la recta final este mes Que trajo consigo mucho frío Sí, frío y también situaciones muy polémicas Pero hablando del frío nos metemos de lleno al comportamiento del tiempo para las próximas horas Veamos la temperatura actual 17,8 La sensación térmica se ubica en esa cifra La humedad del 90%, vientos a 5 kilómetros en la hora De sur a oeste Las variaciones en horas de la noche de 21 a 18 grados En horas de la madrugada incluso bajará hasta los 15 grados Y mañana arrancaremos, digo bien, con 15 grados Y luego al promediar la mañana tendremos 23 grados Seguimos con los datos del tiempo A continuación la placa del pronóstico extendido Que es lo que nos espera para los próximos días Ya lo decías Diego, baja temperatura que persiste para mañana martes 15 grados la mínima y la máxima de 25 grados Mitad de semana con una misma sensación 15 grados la mínima y la máxima de 30 grados Para el día jueves se esperan algunos que otros chaparrones Mínima de 17 a una máxima de 32 grados Para el día viernes, mira un poco la diferencia que hay Un descenso brusco a la temperatura Mínima de 9 grados a una máxima de 13 grados Bueno, nuevo caso de agresión Que mancha a este deporte que tiene que ver con el fútbol Así es, Sara Valenzuela tiene todos los detalles Aparentemente agresión entre hinchas Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Diego, buenas noches Judith Y a toda la teleaudiencia Muchísimas gracias Ya estamos con la información precisa Hablamos primeramente del ataque De unos barrabrabas del club de Olimpia Pero cabe destacar que este ataque se dio dentro de un club nocturno Ya estamos con la víctima Una persona que tuvo que ser hospitalizada Diego Judith Por las heridas que tuvo en la espalda Y cabe destacar que las heridas fueron producidas por un arma blanca O sea, las personas que estaban dentro del local nocturno Un local nocturno muy conocido dentro del área de Carmelitas Para alarmarnos, es verdad Porque el mismo ingresó con un arma blanca a cuestas, verdad Y posteriormente en medio de la pelea La sacó y agredió a este joven Que ya se encuentra con nosotros Y nos va a comentar mejor acerca de este hecho terrible que se dio Y, o sea, los hechos ocurrieron en la discoteca Korn O sea, estaba con un amigo Estaba acompañado con un amigo Estábamos andando en la discoteca Hacia el pilar, hacia el baño, vamos a decirle Y de repente Se acercan tres tipos, vamos a decirle Y vienen junto a mi amigo Le agarra el hombro Le pregunta sobre una chica El otro muchacho que viene con él Me empuja Me dice que no me meta Que no hay problema y lo que sea Y le sigue, o sea, le sigue Vamos a decirle Le sigue empujando a mi socio Yo intento separarle Si tomo una onda así Por favor, que pará Y todas esas cosas Y de repente El tipo que le empuja a mi socio Ya me juega uno Me juega uno Y por inercia Vamos a decirle que Que le contesto En reacciono Ahí empieza la pelea Nos peleamos Los guardias O sea, vienen los guardias Dos muchachos le agarran a mi amigo Después cuatro más vienen contra mí O sea, encima de mí Nos echan a mi amigo y a mí Nos echan del boliche De ahí afuera Le decimos A los guardias Que es injusto Que nos echen a nosotros Y a ellos no De ahí Pasa un momento Y Y los guardias Vuelen a O sea, a quitarle a los otros Los que nos atacaron De De ahí salen los otros O sea, un muchacho El que vino La atacó a mi amigo Viene Junto a mí Viene junto a mí Y Y Y empieza de nuevo O sea La peleamos De De ahí Veo que O sea, se acerca a mí Con la mano O sea, con la mano Hacia atrás Y O sea, cuando se acerca Me tira un golpe Y cuando veo el otro Ya veo que De la O sea, su mano derecha Tiene un Tiene un puñal Un Un estoque O no sé Y de ahí ya me juega A mi espalda Eh Al jugarme O sea, al jugarme A mi espalda Creo que Ahí me Me clava No 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 sentí en el momento No sentí Viene uno más petiso En el patea O sea, vienen dos altos Eh Es así Sigue la pelea Hasta Yo retrocediendo Hasta Cobre Me caigo Me caigo ahí En el desnivel De Cobre En la entrada Y Y O sea Uno de ellos Viene O sea Sube encima de mí Eh O sea Intendo zafar Me zafo Eh Sigue otra vez La pelea Uno de los guardias Me mete adentro Para 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 Sobreguardarme Vamos a decirle Y De ahí Los Los otros Insisten A A seguir La pelea De ahí O sea Cuando el guardia Me metió Había otro Que me quería quitar Que no quería hacer nada Eh Que 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 Le daba igual Si me pegaban o no Eh Además Está todo Cuando decía Está todo Todo Sangrando Vamos a decirle O sea Estaba Estaba Clavado Vamos a decirle Y De ahí Me quitan Por otra puerta Los Otros Me siguen Vamos por el costado Sigue la La pelea Con Silla O Tellazos Pataca Para allá Y Después O sea Me caigo Otra vez Me caigo Eh Logro Zafar De nuevo Eh De los tipos Y Salto por la baranda Eh Me voy hacia Algunos guardias Y le digo Si Si no pueden hacer Algo No sé Si no van a hacer Nada Si no pueden ayudar Lo que sea No hicieron nada Sus manos Estaban En sus bolsillos Ellos Observaban Vamos a decirle La pelea Eh Observaban El espectáculo Vamos a decirle De ahí Viene Un Un Señor De De Creo que Nacionalidad Argentina Viene y me Me dice que Necesitaba Asistencia médica Que estaba Perdiendo mucha sangre De ahí De ahí Se acerca A mi amigo Que estaba Conmigo Nos vamos Hacia Cober Nuevamente Y de ahí Aparece Una patrullera En la patrullera Le decimos O sea Lo que pasó Le comentamos Lo que pasó Se bajan Llega la ambulancia Y También Le quitan A los O sea Los oficiales Le dicen A los A los guardias Que Le quiten O sea Que le quiten A los Los que nos agredieron Salieron Los que nos agredieron Vienen Y Nos trató O sea El que me clavó Viene y me 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 trata A mí De mal educado Me dice que soy Mal educado Que Que Para que me meta Me meta Un problema Que no es Que no es Mío Que Que Conmigo Mi parte Realmente Ellos quedan Detenidos Quedan Detenidos Quedan Detenidos Yo entro Al 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 La ambulancia Y Me dice un amigo Que Uno de ellos Estaba guardando Algo En una de las gorras Estaba recorriendo Estaba guardando Algo en una de las gorras Y Uno de los oficiales Le acompañó Hasta el auto Hasta el Estacionamiento Que está arriba Y De ahí No sé Que se fue a guardar O Que Que tenía No sé Si fue el puñal O Fue otro No sé Si fue droga Lo que sea Ya que Estaban O sea En muy mal estado Se los notaba Drogados Y la verdad Que sí Uno estaba No sé Dos Yo le veía Red duro Y los otros Estaban en pedo El que me clavo Venía Y me decía Que Me dijo Que Supuestamente La La pelea Empezó Porque Mi amigo Le tocó La nalga A su Señora En cosa Que en la Fiscalía Se Se comprobó Que no era su señora Ya que su señora Estaba Su verdadera Señora Estaba Embrazada De nueve meses Y Estaba a punto De parir De parir Y el En cobre Espléndido Con Con otra Con otra Pendeja Vamos a decirle Con su chuli Imagínense Diego Yudí también Y cabe destacar Esto Más allá De la violencia El hecho De que este lugar Este centro nocturno No haya notado Que una de las personas Estaba Con una casaca De olimpia Cometieron Por así decirlo No se sabe Si a propósito O normalmente Lo dejan entrar A estas personas Pero Los dejaron entrar Con remeras De la olimpia Eran Referentes Justamente De la barra De la olimpia Y también Estaban armados Y inclusive Drogados Por lo que se Se notó también Luego en el procedimiento Policial Bastante Difícil La pelea Que se da Tiene cuatro heridas La víctima Finalmente Y en total Tiene doce puntos En las diferentes heridas Tiene de tres A cuatro puntos Cada una O sea Son heridas Bastante Importantes Y recién El día de hoy Fue dado De alta Y está Con reposo Ambulatorio Si es cierto Lo que decís Sara Con respecto Al control Que se debió De hacer Desde un principio Al menos A este local Nocturno Ahora para evitar Este tipo De incidentes Pero por otra parte También Acá lo que se nota Es que la rivalidad Es que la rivalidad En la cancha La llevaron A otros ámbitos De la vida Y lo llevan Así Y utilizan La astucia De esconder Sus armas Es decir Vayan a donde vayan Antes de ingresar Al lugar público Esconden en planteras Esconden Atrás de árboles Y saben A donde acudir Para utilizar Sus armas blancas Armas de fuego Y sin la necesidad De pasar por un filtro Que les detenga O les saque Estas armas Que le haga el cateo Correspondiente Bueno Sara Muchísimas gracias Por esta información Muchísimas gracias A ustedes compañeros Gracias Sara En horas de la mañana De hoy Cuatro violentos Asaltantes Irrumpieron Este supermercado En la zona de Limpio El objetivo Era la boca de cobranza De Itaú Específicamente Se alzaron Con un millonario Botín Y de paso También Le robaron Al policía Que custodiaba El estacionamiento En la mañana De este lunes Cuatro asaltantes Irrumpieron De manera violenta En el supermercado Stock de Limpio En cuyo interior Funciona una de las bocas De cobranzas Del banco Itaú Logrando consumar En tiempo récord El robo De unos 25 millones De guaraníes Le están agarrando A todos los que vienen Están encapuchados Ahí en la puerta Mismo Están De acuerdo al relato De las víctimas Y a las imágenes De circuito cerrado Del supermercado Los asaltantes Irrumpieron Alrededor de las 9 y 20 De la mañana Uno de ellos Con escopeta En manos Se encargó De inmovilizar Al guardia De seguridad Y a un policía De la comisaría Novena Que vigilaba El estacionamiento A este último Los asaltantes Le robaron Su arma reglamentaria E incluso su billetera Que contenía La suma De 5 millones De guaraníes Me atacaron a mí Yo intenté Correr Pero no podría Me apuntaban Con su arma larga Y me hizo acotar Me quitaron Mi arma reglamentaria Mi billetera Y eso fue lo que pasó Y me trajeron Arrastrado En todo momento Con mucha violencia Y me patearon Todo Mi brazo Todas mis piernas Y me trajeron A la puerta Al supermercado Para Me tenía ahí Cautillero Como digo Y no podía Hacer nada No podía Moverme En todo momento Me pedí a mi esposa Para hacer Seguramente Para emposarme Para dejarme ahí Pero no Gracias a Dios No me emposaron No me emposaron Y no me he pagado No Gracias a Dios Estoy bien Pero te robaron Sí, me robaron Me llevaron mi billetera Tenía 5 millones Buenas Ni Acabas de cobrar Sí A noche Me mandé por el suelo Y me llevaron Todito Consumado el robo Los delincuentes Corrieron hacia la salida Del estacionamiento Donde los esperaba Este automóvil Kia Río El cual fue abandonado Minutos después En la cancha Del club atlético San Juan Ubicado a tan solo 200 metros Del lugar del asalto El vehículo Utilizado por los delincuentes Fue denunciado Como robado Días atrás En jurisdicción De la comisaría Sexta de Asunción Bueno, tenemos la característica física De los sujetos La cantidad que entraron Estamos hablando Estamos tratando de hablar Con gente que Se vio descender A estos sujetos Acá Donde abandonaron el vehículo Estamos analizando Los circuitos cerrados A ver si la característica física Da o tiene relación con otros ¿Actuaron a cara descubierta O no, comisario? No, encapuchado Según las pesquisas Unas 8 personas Habrían trabajado Para la ejecución Del plan de robo Aparte de los 4 asaltantes Que participaron De manera directa Se habla De la posible participación De dos campanas Que cubrían La espalda del grupo Y de otros dos Que se encargaron De rescatar A los asaltantes Del lugar Donde fue abandonado El vehículo Plaza de la ciudad De Hernandarias Allá en el departamento De Alto Paraná Comenzó Con una ronda De tragos Con quien Fuera su amigo Sin embargo En un momento Dado De la discusión Desenfundó Un arma blanca Y apuñaló Falleció Y la policía Está atrás El responsable De este hecho La víctima Cuerpo Para posteriormente Darse a la fuga En una ronda En una ronda de tragos De cinco personas Aproximadamente De los cuales Tres hermanos Fueron los protagonistas En una ronda de tragos En una ronda de tragos A través de una trifulga Entre ellos Le sorprendió En este caso A la víctima Fantástica La espalda Cuchillándolo Tres puñaladas Uno de ellos De los hermanos Es el autor principal Del hecho de homicidio Involucrado también Dos de sus hermanos Son Ya están identificados Son amigos Ellos empezaron A ingerir Medida alcohólica Aproximadamente Cinco horas Y a las Dos Cero dos horas Aproximadamente Empezaron A A pelearse Entre Entre ellos Momento Que ocurrió El hecho El supuesto autor Ya fue plenamente Identificado Por los testigos La policía nacional Se encuentra trabajando Para dar con su paradero El caso Está a cargo Del ministerio público De Hernandarias A fin de recabar Más detalles De lo sucedido Bueno Agentes del departamento Contra delitos económicos De la policía nacional Lograron la detención De cuatro personas Quienes presumiblemente Estaban realizando La compra De diversos tipos De productos Con cheques robados Los mismos fueron detenidos Por personal Del departamento Contra delitos económicos Y financieros Quienes recibieron Denuncias De diez personas Cuyos cheques Robados Aparecieron En compras Realizadas En locales De venta De productos varios Encontramos Por ello Chequeras Que fueron robados Y la forma Operándice A personas En un local Comercial grande Ya sea de grano Dan los cheques O sea Piden los cheques Los días Viernes a la tarde O sábado a la mañana Un día Que no sea de días hábiles Para que no se pueda corroborar La autenticidad De los cheques Tenemos Más o menos Diez denuncias Que compraron Harina Almidón Y maíz Maíz O sea Granos De diferentes locales De obligado Acá Y acá De la capital También Se incautaron Dos vehículos De Vamos a decir Alta gama Y un camión Descarga Por un valor De 40 millones Aproximadamente De harina Que fueron Que fue comprada Por la hoja Con las hojas De cheques robados Y esos vehículos Fueron Fueron alquilados De una playa De venta Entonces Si por ahí Salen En un circuito Cerrado Ellos Llevan Y prácticamente Hacen desaparecer Las evidencias O las características Del vehículo Según los intervinientes Los propietarios De los cheques Ya habían denunciado La sustracción De los mismos Y se sorprendieron Cuando el banco Les comunicaba De las transacciones Ahora está viniendo Una de las dueñas Del talonario De los cheques Que se le había robado Y denunciado Que fue Que le fue robado Por los tortoleros Acá en la zona Céntrica En poder De dos de los detenidos Se incautaron Varios talonarios Cheques Así como documentos Relacionados A la compra De mercaderías Y es momento De hablar De la pequeña Luanita Que está Tratando De superar Una dolencia Pero hoy Tuvo un encantado Regalo Al encontrarse Con su ídolo Yudita Exactamente Recordemos que ya Veníamos acompañando La historia Luanita Ella vino aquí Hasta el canal Y fue en ese interín En que conocimos Uno de sus mayores deseos Que era conocer A su ídolo Nelson Aedo Y precisamente hoy Logramos Alcanzar ese sueño De la pequeña Luanita El encuentro Con Nelson Aedo Nelson y Luanita Con tan solo cuatro años Esta niña sufre De una discapacidad visual Secuela de una Cráneo faringioma Es decir Un tumor Que afectó Sus nervios ópticos Su esperanza Reside en llegar A juntar La suma De 50 mil dólares Que le servirán Para ser sometida A una cirugía En la lejana China Sin embargo Los días de la pequeña Pasan por su amor A la camiseta azulgrana Además de una profunda Admiración Hacia el futbolista Nelson Aedo Valdés Quien al enterarse De su caso No dudó Un minuto En visitarla Y alegrarle El corazón Ahora Aquí ¿Qué es lo que no? ¿La ruana? ¿Está bien? Sí ¡Bien, hermanita! ¿Cómo estás, princesa? Bien ¿Cómo te va? Acá estamos Vamos a ayudarle Para que pueda ver otra vez ¡Bravo! Un lindo abrazo Fue así que Luanita cumplió El primero de sus sueños Ahora es tiempo De que la gente Tenga la posibilidad De ayudarla Lo haga Para así Viajar lo antes posible Al lejano oriente Con el objetivo De luchar Por una completa Recuperación Guazú Estamos hablando De una mujer De 56 años Como víctima De este brutal Y salvaje Asalto En el que recibe Varios culetazos De armas de fuego Para de esa manera Entregar todo el dinero Que había en la casa Guardo todo Y me pusieron Boca para abajo Y quería más Me dijeron Que me iban a matar Y ya no tenía más plata Le dije Que ahí está Mi cartera Y Se volvieron Toda mi cartera Encontraron Moneda De uno Mi santito Que tenía ahí Doña Marina De 56 años Aún permanece En estado de shock A causa del violento Robo domiciliario Del cual resultó Ser víctima Dos hombres armados Ingresaron a su domicilio En horas de la tarde Del domingo pasado Mientras ella se bañaba La sacaron a rastras Y empezaron a agredirla Obligándola A que entregue Todo el dinero Que había en la casa Esperaron que yo salga De acá Y acá me apuntalaron Y me llevaron Así con la toalla Y yo estuve de nuda Y así me llevaron De mi cabeza De mi cabello De tu cabello Que llevaron De tu cabello Con la pistola ¿Vos le viste la cara? Sí Sí, le vi Uno no vino Con Acá a tu pieza Sí ¿Y ahí qué te hicieron? Me llevaron ahí Y me echaron En mi cama En tu cama ¿Y ahí te pegaron ¿Y ahí te pegaron? No me pegó Pero a mí Yo nunca vi Y me dijo A boca Para agua ¿Y en esa cartera Estaba tu plata La que te hicieron? No En este Acá Acá tenía todo Y le abrí Este Y me pusieron Ahí Y quería más Y ahí Me pusieron Y me dijo Que me pidió Más plata Y me pegó Acá Y le dije Que esa Mi cantera Estaba ahí Colgada Y que Que lleves Todo Y te voy a matar Me dijo El muchacho Que tenía Capucha Y no tenía A mi madre Cámaras vecinales Instaladas En las inmediaciones Del domicilio De la víctima Grabaron el momento En que los delincuentes Cedieron a la fuga Con la suma robada En el video Se puede apreciar además La participación De una tercera persona Que presumiblemente Actuó de campana Y quien corrió Hacia una zona boscosa Luego de concretarse El robo La policía jurisdiccional Actuó inmediatamente Logrando la captura De la dupla De moto asaltantes Pero no así Del tercer implicado Al percatarse Otra vez nuevamente El personal policial Se dio a la fuga En donde A raíz de la velocidad Que se estaban yendo Cayeron En el alto Se le agarró a uno Y el otro Al caerse Se levantó Y corrió Y entró En uno de los lugares De ese lugar Tampoco No se le aprendió El otro Y no se le aprendió Pero personal A pie se bajaron De la patrullera Y logramos Aprenderlo Gracias a Dios Los dos están aprendidos Los dos están aprendidos Y el otro Estaba con un arma Calibre 38 Como ya ven Y también tenía Esparcido en dicho lugar El efectivo Del poder De los malvivientes Se logró incautar La suma robada De un millón Doscientos mil Guaraníes Un arma de fuego Y la motocicleta Que utilizaron Para el atraco Los detenidos Y las evidencias Fueron enviados A la unidad fiscal De la abogada Blanca Aquino Estamos observando Imágenes Sobre un violento Asalto Que se produjo En una farmacia En la ciudad De Piribui Y específicamente En la intersección De las calles Heroínas de Piribui Esquina Mariscal López En pleno centro De la ciudad De Piribui Si señor En principio Se hicieron pasar Por cliente Uno Se demostró Interesado En comprar Supuestamente Una pomada Cuando la cajera Se distrajo Finalmente Demostraron Sus verdaderas Intenciones Y todo el esfuerzo Y toda la violencia Que utilizaron Solamente para llevarse Una suma íntima 700 mil Uraníes Lo más Diego Si Poco dinero Sin embargo De manera Constante Estos asaltos En esta ocasión En Piribui Pero venimos Reportando Con características Similares En capital En los distintos Departamentos Vecinos Y esta vez Reiteramos Se produce En pleno centro De la ciudad De Piribui Bueno y destacar Por último También que todavía No se llegó Hasta los asaltantes Siguen tras las pistas De los mismos Quienes por cierto Actuaron a cara cubierta Bueno la imagen es A las imágenes Hablan por si solas En este caso Estamos viendo A ver Cuatro personas A bordo De una motocicleta En este caso Haciendo el famoso Willy Así es Se puede observar Claramente La irresponsabilidad De este conductor Que no solamente Pone en peligro Su vida Sino también Una mala maniobra Puede significar Que el vehículo Que viene en sentido Contrario Digo bien Deba hacer Una maniobra Imprudente Y son situaciones Que ponen en peligro A los conductores A los peatones A los transeúntes Que inconsciencia Sobre todo Que falta de control Cuando vemos A jóvenes Muy jóvenes Adolescentes quizás Sin cascos Jugando con las motocicletas Creo que En estas situaciones La policía también Tiene la posibilidad De meter mano dura Ante esta situación De riesgo Y de peligro Se tiene que intervenir En este caso Para poder evitar Y como se puede ver En la segunda imagen Al menos En medio A un caótico Tráfico Hacen esta maniobra Indebida Estas personas Que evidentemente Se dedican a hacerlo Ahora Con dos Llevando acompañantes Sí, incluido Al menos En la primera imagen Que vemos Que es de día Están entre dos En cada motocicleta Después El que vemos Las imágenes de noche Ya es uno solo Pero Te das cuenta Que en un momento dado Pasa el automóvil Y ellos le cruzan Con esta maniobra Ahí está Mira lo que es En horas de la noche En horas de la noche Así es Poca iluminación en la zona La motocicleta Completamente modificada Una inconsciencia total Que se refleja En este video Que nos hicieron llegar Nuestros televidentes Al número que ven en pantalla Y pueden seguir haciéndolo Por supuesto Los presuntos secuestradores Buscados por el gobierno paraguayo Aparentemente están en Uruguay En este caso La Interpol Confirma Que Juan Arrón Anuncio Martí Y Víctor Colmán Actualmente se encuentran En territorio uruguayo El fiscal Va a enviar un exhorto Al juez Para iniciar los trámites De detención correspondiente Y aún no se sabe Cuánto tiempo Podrían durar Estos trámites Lo cierto Es que aparentemente Ya tienen localizadas Estas personas Que desde hace años Vienen siendo buscadas Por la justicia paraguaya Por un caso de secuestro A través de informes De Interpol Uruguay La OCN de Paraguay Empezó digamos A hacer algunas consultas Respecto al posible paradero De estas personas En este caso Arrón Martí Y Colmán Entonces Pasado el mediodía La oficina central nacional De Uruguay Informó a su par de Paraguay De que estas personas Son ya susceptibles De localización En la República Oriental Del Uruguay Vale decir De que Estas personas Ya estarían digamos En el suelo uruguayo Digamos Algo técnico Que utiliza la Interpol En este caso Para dar digamos Una confirmación De que esas personas Efectivamente Están en ese territorio Y cuando dice Que son susceptibles Quiere decir De que están digamos En proceso de búsqueda En proceso de localización No hemos recibido Ningún reporte De que ellos Hayan digamos Hecho el chequeo migratorio Al cruzar la zona fronteriza En este caso Sospechamos de que El cruce fronterizo Habrá sido entre Brasil y Uruguay Pero no tenemos Ningún registro Vale decir De que No han hecho El registro migratorio Localizados Localizados Y que tengamos Y que tengamos La posibilidad De tenerlos Digamos En este caso En la vía pública O intentando Hacer digamos Un cruce migratorio La República Oriental Del Uruguay Si se compromete A cooperar Nosotros no podíamos Digamos Juzgar con un grado De culpabilidad En el sentido Que ellos han informado Desde el primer momento Que La vigilancia Y el seguimiento Que habían hecho Era de manera Aleatoria No era una vigilancia Rígida Entonces Vale decir De que En algún momento Pudieron digamos Escapar de ese Control aleatorio Y cruzar la frontera Bien Sin el código rojo Lo que nosotros Necesitamos hacer Es seguir Impulsando Esas tareas Con la fiscalía De asuntos internacionales El juzgado Que atiende La causa Que es el doctor Digamos Héctor Capurro En coordinación Con relaciones exteriores Y asuntos internacionales De esa cancillería Sin el código rojo ¿Pueden o no ser detenidos En Uruguay? En estos momentos Ya que Ya que está desactivado Eso necesitamos Otro No hay código rojo No tenemos código rojo En estos momentos ¿Pasa si se lo localizan? Esa es la pregunta Se informa de inmediato Se informa de inmediato A esta OCN A esta OCN Para que de esa manera Los trámites Se agilicen De una manera Digamos En que pueda llegar a tiempo El pedido De nuestra justicia ¿Puede pasar en ese lapso De tiempo Si son detenidos? Pasamos a otro tema Vamos a hablar Sobre el reconocimiento A nuestro querido Compañero de Tareas Periodísticas Trayecto de mucho trabajo No solamente personal Sino familiar Porque prácticamente Toda la familia Es artífice De lo que hoy Estamos teniendo Gracias a Dios Muy felices Muy felices No digo muy felices Porque tengo que hablar En plural Porque todos estamos Prácticamente felices Porque somos Los que hicimos el camino Hoy no es Juegos Andinos Sino es toda una familia ¿Verdad? Y recibir una decisión Como hijo de electo De Asunción Es prácticamente Como se dice Una tremenda motivación Para seguir haciendo Para seguir haciendo música Para seguir apostando A nuestro folclore Y por sobre todo A seguir dando a conocer Nuestro país En las distintas experiencias En los distintos viajes Donde nos toque estar ¿Verdad? Y prácticamente También agradecer A toda la gente A todas las personas Que ayudaron A esta persona Con muchos errores Con muchos desaciertos Con muchas falencias Como todo ser humano A poder pulir el camino A poder ser un poquito mejor Cada día A mis primeros pilares Gracias de todo corazón Y a todas las personas Como en el discurso Estábamos diciendo Que formaron parte De este trayecto Que hoy día Está teniendo Un lindo desarrollo Pero en base A muchísimo sacrificio Y nada Agradecer inmensamente Al canal Porque sin ellos No hubiera podido Llegar hasta este punto Gracias a los permisos Que me brindaron A los compañeros Que me dieron El apoyo En los distintos espacios Que me tocaba hacer Y que dijeron Sí, vamos A cubrir La docencia De Joel En muchos En muchos meses Y nada Este premio Va para la familia Para los amigos Y para aquellas personas Que forman parte De este camino Cambiamos de tema Hablamos sobre El fallecimiento De un hombre Que fue arrollado En el kilómetro 16 De la ruta 1 Zona de Capiatá Específicamente El cuerpo El cuerpo De la víctima Fue trasladada A la morgue Ya que Se desconoce Por el momento Su identidad Un hombre conocido Con el alias De Mundo Perdió la vida Luego de ser Embestido Por un vehículo De color negro Aparentemente Modelo Fue un cargo Según testigos El hecho Ocurrió en el kilómetro 16 De la ruta 1 Luis Duarte Uno de los testigos Lamentó la pérdida Y dijo que la víctima Le acompañaba Todas las noches En su negocio Y que era muy servicial Y no molestaba a nadie Todo el día Está conmigo Ahí en la mañana En la noche Es una persona Servicial No es una persona De mal carácter Ni nada Una persona Que está todo el día Ahí Paseándose De aquí para allá Pero no No lo ocupaba Le decía las cosas Nada Nunca Para mí Realmente Me pesa mucho Pese ¿No viste Cómo pasó El incidente No te contaba No Yo he visto Una Medio acá Más o menos Él iba a cruzar La calle Y le atropelló Un auto ¿Él iba a cruzar La calle? Medio que Iba a cruzar La calle El hecho Que huyó Sí Con carga Igual que el mío Negra Igual que el mío Igual Ahora Agregó que Buscarán cámaras Del circuito cerrado Para ver quién Fue el responsable Del percance fatal El cuerpo Fue trasladado Hasta la morgue judicial Ya que no se conocen Más datos Del fallecido 21 con 55 minutos 17 grados La temperatura Actual Debemos prepararnos Prácticamente Para un veranillo Pero que va a durar Muy poco Exactamente Porque vamos a iniciar La próxima semana Con bajas temperaturas Nuevamente Según el repaso Que ya hacíamos Hace instantes De los datos Del tiempo Vamos cerrando Nuestra jornada informativa Así es El reencuentro Lo dejamos para mañana Puntualmente A partir de las 21 horas Buenas noches